Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Bege. Reiniciamos este ejercicio después de una larga ausencia por circunstancias que todos conocen. Pero en directo con el tema del día. Balance del Consejo de Bogotá en el 2022 y un tema muy importante. ¿Qué pasó en la discusión del POT? ¿Por qué el Consejo le sacó el cuerpo, no enfrentó bien el tema o la administración se enredó? Señor Secretario de Gobierno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese diálogo armónico que debe tener usted con la corporación? Bueno, quiero saludar al exconsejal y actual candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático Andrés Forero. Bienvenido. Adolfo, un saludo para ti, un saludo para Martín, para Emel, para Diego y naturalmente para todas las personas que nos ven en este momento. ¿Y por qué se retiró del Consejo? Pues Adolfo, usted que lleva más años en política sabe que las oportunidades se deben aprovechar. Y pues esto no es un retiro, o mejor dicho, no es abandonar la ciudad, sino es aspirar a trabajar por ella desde otro cargo. Ese caso desde la Cámara de Representantes por Bogotá, me honró el Partido Centro Democrático con la distinción de ser la cabeza de lista y esperamos, insisto, seguir trabajando por Bogotá desde el Congreso de Colombia. ¿Usted cree que en la Cámara de Representantes sí se puede defender a la ciudad? Yo creo que sí. De hecho, lo hemos padecido nosotros los concejales en este periodo con la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Vimos cómo metieron un orangután los amigos de la alcaldesa e hicieron que se lesionara la democracia en Bogotá. Junto con el concejal Rojas demandamos constitucionalmente esa reforma en dos artículos por lo menos y uno de ellos precisamente lo que buscaba es que las vigencias futuras ordinarias, que es posiblemente la forma en que se va a financiar el proyecto de la segunda línea del metro, ya no tengan que pasar por el Consejo de Bogotá, lesionando obviamente la democracia de la ciudad. Y por otro lado, pues veíamos que de forma un poco arbitraria, yo entiendo que haya un ejercicio de revisar si están funcionando bien o no las localidades, pero de una manera un poco arbitraria sin reconsiderar las funciones que están teniendo los alcaldes locales, ampliaron de 20 a 33 lo que hoy son las localidades que ahí se llamarían unidades de planeación local, obviamente multiplicando los alcaldes, los ediles, la burocracia en general, sin realmente resolver los problemas a la hora de resolver los problemas de la gente. O sea, la prestación de los servicios por parte de las alcaldías locales sí tienen problemas, pero no es solamente un tema de tamaño, es un tema también de competencias y de funciones que tienen los alcaldes locales. Y lo digo por ejemplo a propósito del tema La Candelaria, una localidad relativamente pequeña donde también se están presentando problemas a la hora de resolver los problemas de la gente. Padre, con la mano en el corazón, ¿qué fue lo mejor que hizo usted como concejal de Bogotá y qué fue lo peor? Pues, Adolfo, mire, yo me siento muy orgulloso de un tema que lideré durante el periodo de la alcaldesa Claudia López y del alcalde Enrique Peñalosa. Y es que cuando yo llegué al Consejo, el tiempo para hacer el transbordo en el transporte público era de 75 minutos. Con mi equipo nos dimos cuenta de eso, vimos que era insuficiente para una inmensa mayoría, una gran mayoría de bogotanos. Y encontramos un estudio de la Cámara de Comercio de Bogotá que decía que en promedio, en las distintas modalidades, estaba entre 64 y 88 minutos. Con eso en la mano fuimos donde el alcalde Peñalosa el primer año, 2016. Y estuvimos dándole el hora y el hora y el hora a él y al secretario de Desenvolvidad y logramos convencerlo después de un año y medio. Y lo subimos de 75 a 95 minutos. Y ahora con la alcaldesa Claudia López, antes de que nos declaramos una oposición, también logré convencerla de que lo subiera de 95 a 110 minutos. Eso, por ejemplo, que puede parecer pequeño, creo que es un cambio importante y un cambio que tiene un impacto relevante en la vida de las personas de Bogotá. Andrés Forero, candidato a la Cámara, número 101. 101 del Centro Democrático, así es. Bienvenido, sé que se tiene que retirar, por eso le doy más espacio en esta presentación. Mi saludo al concejal Martín Rivera Alzate. Adolfo, un gusto a usted, a Diego, a Emel y a Andrés, futuro congresista. Un gusto estar en el gran debate. Muy complacido. En este panel. Alianza verde, el hombre que se atrevió a decir lo que muchos callan. Aquí en las corporaciones, llámese Congreso, llámese Consejo, la mermelada circula. Y usted le dijo de frente al secretario de Gobierno. Y así funciona. Esto es tanto Congreso como Consejo. Los que no reciben mermelada son la excepción. La excepción. La mayoría tienen problemas de azúcar en la sangre, eso me lo dijo un médico. La mayoría de los políticos tienen problemas de azúcar en la sangre, por tanta mermelada. ¿Se arrepiente usted de esa afirmación? Pues Adolfo, me llevó a recibir una denuncia por injuria y calumnia, a romper definitivamente la relación con la administración. Pero sin embargo, abrió una conversación más amplia. Siento que más personas se han sumado y han entendido y tratado de buscar las razones por las cuales funciona así la política. Siento que era algo, como usted lo dice, que mucha gente lo menciona y se habla. Quizá no fue la manera, pero es importante que hablemos de esas cosas. No me arrepiento. No se arrepiente, no se arrepiente. Entonces, usted le envía un saludo al secretario de gobierno. Se lo manda usted, de mi parte. Entonces, un saludo al secretario de gobierno. Le fue muy mal, doctor Luis Ernesto Gómez. Ahí lo vi circulando, pero no hay nada. Balance cero pollitos, ¿no? Doctor Luis Ernesto Gómez. Mi saludo al concejal Emel Rojas, Colombia Justa Libres. Buen balance. Lleva usted liderando las calificaciones del Consejo durante muchos años. Buen balance. Bienvenido. Pues, gracias a Dios. Sí, y un saludo para usted, Adolfo. Para Andrés, que sé que le va a ir muy bien en la Cámara. Así lo considero políticamente. A Martín, que le ha tocado, como decimos popularmente, bailar con la más fea. De eso se trata también, eventualmente, la política. Uno viene a este ejercicio a servir, a poner las cartas sobre la mesa y a trabajar con transparencia y sin horario. Y eso creo que tiene mucho valor. Y pues a Diego también. Ahí hemos estado con Diego en algunas cosas un poco, no necesariamente en contra, pero sí estamos en dos orillas opuestas. Pero qué bueno también lo que se hace desde la denuncia abierta y pública, excesos, por ejemplo, a la fuerza pública, a quien yo defiendo. Pero qué bueno que podamos hablar de esos temas y que podamos visibilizarlos. Así que un saludo para todos. ¿Por qué los demás concejales no denuncian ese tipo de cosas como lo hizo el concejal Martín Rivera? ¿Es que les da miedo o qué? ¿O es que la contratación, los puestos y todo, los tienen muy amarrados? No, yo pienso que la política, infortunadamente, tiene esos visos, esas aristas de toda la vida. Y pues indiscutiblemente, de toda la vida también, mientras ha existido la democracia, ha existido la burocracia. Y la burocracia no es mala. El problema de la burocracia, porque es que necesitamos funcionarios públicos, el problema de la burocracia es asignársela políticamente a unas personas para convencer y conquistar la conciencia de la persona. Eso es lo malo y eso, pues, obviamente, no debe pasar. Concejal Emel Rojas, Colombia Justa y Libre. Cierra la lista de invitados. El doctor Diego Cancino, Alianza Verde. Un concejal también con muy buen malazo este año. Tema de derechos humanos, ¿no? Lo que dice usted, la defensa de los derechos humanos. Esas denuncias, ¿con qué valor? Sí, atreverse usted a denunciar estas cosas, los abusos de la policía y demás, le ha ganado el respeto y un amplio espacio ante la ciudadanía. Bienvenido, doctor Diego Cancino. Profesor Beck, mil y mil gracias, y mil y mil gracias por ese reconocimiento. Le regalo un doctorado, el doctor, porque no tengo doctorado lamentablemente. Me puse a hacer política y perdí la oportunidad de hacer un doctorado en Historia de la Matemática. Antigua. Ah, no, pues, sí, se metió en la gran de ustedes. Es que ustedes siguen. No, le doy un saludo a Andrés, que va a ser un congresista excelente. Estamos en orillas políticas totalmente opuestas. Yo a veces no entiendo por qué está, digamos, en los salides, pero va a ser una labor excepcional y nos hace mucha falta en el Consejo de Bogotá. Bueno, terminemos con la sociedad de los hilos juntos. Terminemos con la sociedad de los hilos juntos y comencemos con el debate. ¡Ajá, ájá, ájá, álá, 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 álá. Venga, Adolfo, venga, que usted sabe que tengo que retirarme, le pido excusas desde ya, y alcanzo a hacer un balance muy breve. Mire, mire, yo creo que este año fue el año, en cierta forma, del regreso del Consejo a la presencialidad. Martín y Diego, que son nuevos, pues, alcanzaron a tener solamente dos meses de presencialidad el año pasado. Dos y medio, realmente. Y obviamente eso cambia las dinámicas. Hubo ahí una semipresencialidad, etcétera, etcétera, pero yo creo que la alcaldía bajó un poco la guardia. Y la alcaldía no estaba acostumbrada al debate presencial del Consejo de Bogotá. Usted sabe cómo es eso, Adolfo. Entonces, este año, pues, el balance, el secretario podía decir, no, mire, lograré sacar adelante el proyecto de rescate de Transmilenio y rescate social, que era el mismo proyecto. No, vamos a sacar otras iniciativas de bajo calado, pero los dos grandes proyectos, lo que era la piedra filosofal, o mejor dicho, no la piedra filosofal, sino la prueba ácida de esta administración, que eran el POT y el presupuesto del año 2022, naufragaron ambos por cuenta de la impericia, la imprudencia y la falta de tacto político del señor secretario de Gobierno. Creo que eso, por ejemplo, si lo hubiera pasado, no sé, al presidente Duque, yo creo que hubiera implicado la salida del ministro del Interior. Aquí no pasó eso. Aquí la alcaldesa, yo no sé qué será lo que pasa, por qué tiene ese apego al señor secretario, pero se le dieron dos proyectos, muy importantes ambos, Adolfo, sobre el tema del POT, y ahí él tuvo una incidencia directa en que no haya salido avante, que fue, por ejemplo, cuando fue de forma retadora el Consejo Botán a decir que había denunciado al concejal Martín Rivera. Obviamente ahí nos pronunciamos varios concejales de diversas bancadas, incluso que tenemos diferencias ideológicas, porque nos parecía que tenían que respetar la corporación. Y de ahí, si usted revisa una serie de decisiones, la primera, cuando silenciaron a cuatro concejales verdes, aquí tenemos a dos de ellos, la otra es la concejal Bastidas y el otro es el concejal Luis Carlos Leal. En ese momento, a mi juicio, fue que empezó a malograrse el plan de reglamento territorial y fíjese usted que fue una decisión política. Sí que al Consejo lo inundaron y hubo una avalancha de recusaciones, eso es cierto, también es cierto y hay que ver cómo resolvemos ese problema o cómo se resuelve el problema desde el Consejo con una modificación del reglamento. Pero todo estaba relativamente calmo hasta que el secretario empezó primero tratando de forzar un voto que no necesitaba y después le mandó denunciando a un concejal de Bogotá. Y si se fija, ese es el balance. Yo creo que la alcaldía, o mejor dicho, la alcaldesa, está en mora de decirnos qué va a pasar con el plan de reglamento territorial. Ella prometió, o mejor dicho, ella debería ser leal y fiel a lo que ella decía hace dos años, cuando era alcaldesa electa, ella no debería sacar el POT por decreto, porque como ella decía, tiene la posibilidad legal, pero no la legitimidad social ni política. Pero me da usted una nueva versión sobre el POT. No fue por convicción de la corporación, porque la corporación estaba convencida de que eso no le convenía a la ciudad, sino por errores del secretario de gobierno que no pasó. No, es que son varias cosas. Usted sabe que los proyectos como en la vida tienen momentos. Y yo creo que la administración, por cuenta un poco de lo que ha denunciado el concejal Martín, podía llegar a haber tenido mayorías, pero que estaban dispuestas a hacerle modificaciones. Y cuando no se pudo hacer las modificaciones, pues entonces ahí sí hubo mayorías que explícitamente dijeron, lo dijeron públicamente, que estaban dispuestas a hundir ese proyecto. Entonces la alcaldesa, si decide seguir adelante y saca ese POT por decreto, que es la preocupación que yo tengo, Adolfo, llevamos prácticamente ya una semana y la alcaldesa no dice palabra, no dice qué va a pasar con el POT. Entonces lo que yo me temo es que ella esté esperando que llegue el 31 de diciembre y a las 11 de la noche del 31 decida sacarlo por decreto, cuando la gente no sepa. Eso me parecería que no es jugarle limpio a la ciudad. Y eso sería más o menos como el resumen de lo que yo pienso que sucedió. La administración naufragó en el Consejo de Bogotá y lamentablemente la alcaldía no está recibiendo el golpe, no está asumiendo que las cosas no están bien y que tiene que recomponer el relacionamiento. Eso no tiene nada que ver con mermelada ni con puestos ni con contratos que una administración que no da puestos, que no da contratos, ¿no? No, no, claro que no, Adolfo, no. Esto fue sencillamente impericia, falta de tacto político. Yo, pues, Adolfo, uno ve que muchos concejales no se sienten, uno no los ve defendiendo con vehemencia a la administración, son muy poquitos. ¿La administración no tiene quien la defienda? No tiene quien la defienda, no lo hacen por convicción. Mire, con Peñalosa, y yo en eso estoy de acuerdo con el concejal Emel Rojas, no se trata de que no haya representación política en los distintos gobiernos, se trata de que no sea un ejercicio transaccional. Yo entiendo que el pueblo democrático, que Dignidad, tengan representación en el gobierno de Claudia López junto con el Partido Verde. Lo que no está bien es cuando haya otros partidos a los que en cierta forma les orienten el voto a través de cariños burocráticos. Eso es lo que no está bien. Y yo creo que en esta administración uno ve muy pocas personas convencidas, jugadas, y creo que cada vez se está quedando más sola y creo que la alcaldesa debe recomponer el relacionamiento con el Consejo y eso pasa en gran medida por cambiar al secretario de gobierno. Eso en el diccionario diplomático, representación también es mermelada, mi querido doctor Andrés Forer. Es una forma diplomática de decir, tenemos representación. Otros dicen, tenemos puestos, otros dicen, tenemos representación. Pero no, yo le digo una cosa, Adolfo, lo que pasa, y eso pasa en todas las democracias del mundo, y yo por eso le digo que hay que sincerar ciertas cosas. El problema es cuando hay banalidad, cuando usted está cambiando un voto en contra de su conciencia porque le den unos puestos. Pero si usted hizo un ejercicio político, si usted llegó al poder acompañando a la alcaldesa, pues es natural que los cuadros de ese partido vayan con ella. Yo les pido excusas, Adolfo, les doy muchas gracias, y qué bueno ver otra vez a mis colegas. Le da un saludo al doctor Uribe, ¿cómo está él? ¿A Miguel o a Álvaro? Yo le mando el saludo a ambos, Adolfo. Entonces me despido, acuérdense, 101 Centro Democrático, Cámara por Bogotá. ¿Cómo es? ¿101? 101 Centro Democrático, Cámara por Bogotá. Doctor Martín, ¿a usted lo presionaron, le ofrecieron algo por el voto del POT? No, señor. ¿Y por qué no votó el POT? Yo no estoy de acuerdo con la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial por varias razones, las tres principales, considero que el enfoque estaba equivocado, el cuidado no es suficiente, tenemos que apostarle a las oportunidades. En segunda medida, encontré muchas ligerezas dentro del documento. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, paginación que no coincidía, numeración que no daba, conceptos inventados como los corredores verdes, cinco líneas de metro sin estudios técnicos de soporte. Y la tercera razón, Adolfo, es que considero que generaba unas desigualdades más grandes de las que ya tenemos. Tenemos un ejemplo muy concreto, una actuación estratégica, había 25 en la Sevillana, sur occidente de Bogotá, la zona más contaminada con la peor calidad del aire de la ciudad, y ahí este POT proponía la construcción de 17 mil viviendas de interés social y prioritario. Considero que eso no tiene un sentido de igualdad, de garantizar las mejores condiciones para la ciudad. ¿Termina usted apartándose la ley de bancadas? Sí, señor, nos aplicaron la mayoría de la bancada de Alianza Verde tomó una decisión inédita. Pero eso está en la ley de bancadas. Y la ley está muy bien. Lo que no estábamos de acuerdo es que un partido que promueve libertades, un partido en el cual recibe un abanico amplio de ideología, aplique esa ley. No estábamos en contra de la ley con el Consejo del Cancino, lo discutimos profundamente. Pero sí que un partido que promueve esto, la haya utilizado por primera vez en su historia en el Consejo de la Ciudad. Y eso no es indisciplina. No, nosotros acatamos. No se llegó a la votación. Yo tenía lista mi objeción de conciencia, con 40 razones por las cuales éticamente no podía acompañar el POT. No se dio, por lo tanto, pues no hubo ningún... Concejal Emel Rojas, lo bueno y lo malo y lo feo del POT de Claudia López. Fíjese que yo sí hubiera votado el POT. ¿Ah, sí? Claro que sí. Siempre y cuando se hubieran hecho las modificaciones que presentamos, 68 propuestas que hicimos. Porque el instrumento es muy viejo, tenemos 17 años. Se mejoran algunas cosas, como dice Martín, había que revisar otras. Por ejemplo, ¿cómo es posible que nosotros no vayamos a construir la Ló Norte cuando, por ejemplo, se adjudicó esta semana la Ló Sur y vamos a condenar a Suba otra vez a la inmovilidad? Y eso es terrible, por un lado. Pero por otro lado, sí yo reconozco que la apuesta principal había que modificar. La apuesta principal del POT, que es una cosa, una figura buena, pero sin desarrollarse, que es la revitalización urbana. Que es no ir a la torpeza de la renovación urbana ante planeación, sino ir directamente a una curaduría, a dejar un poco más simple el trámite para hacer todo tipo de vivienda. Eso me gusta. Me gusta, yo hablo sobre un borrador que hay, que yo espero que la alcaldesa tampoco lo firme. Ojo. Cuéntico. Yo lo hubiera votado con las modificaciones que planteé, pero yo le pido a la alcaldesa que no lo va a firmar. No lo va a firmar por decreto. Que lo mejore el año entrante y lo traiga en el último año, en enero. Un momento, yo no entiendo. Si hace las correcciones que usted señala y lo firma, ¿tampoco está de acuerdo? No lo puede hacer. No lo puede hacer, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque es que ella lo presenta un borrador y ese borrador ella misma dijo... Solo puede decretar... Lo que ella radicó. Lo que va a perder. Y entonces, ella dijo, por ejemplo, con los recicladores hubo unos pactos y eso está bien, y yo estuve de acuerdo con ellos para mirar el tema de las secas y otras cosas. Con barrios puntuales de Bogotá, como Modelia, por ejemplo, se hicieron compromisos directamente de no desarrollar X, no entrar en ese detalle. Luego, la alcaldesa, si reconoció esos errores, mal podría ahora ir a decretar eso que ella reconoce que tiene errores. Así que mejórelo el año entrante, acepte las 68 modificaciones que nosotros planteamos y tráiganlo el último año y le votamos. ¿Se está de acuerdo con esas 68 modificaciones? No, es que cada quien tiene... No, no, son diferentes. Sí, sí. Pero reconoció esto uno, por ejemplo. Son diferentes. Doctor Diego Casino. Con la ALO Norte, porque la otra también afecta un sistema ambiental. Pero entonces, si está de acuerdo con una y con otra, no. No entiendo. No, no estoy de acuerdo con ninguna. Pero ya aprobaron la ALO Sur. Pero deja hablar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tiene toda la palabra. Tiene toda la palabra. Está la ALO Norte en la que no estamos de acuerdo, pero además, este POT trae la otra ALO que también tiene afectaciones ambientales. Pero, ¿qué pasa con el POT, profesor Becker? Acá hay muchas discusiones que nosotros tenemos que dar y que tiene que enfrentar esta ciudad. Y la razón fundamental es pedirle a la alcaldesa, que además el 80% del Consejo de Bogotá ya le pidió que no decretara. El profesor Emel y yo podemos tener diferencias sobre el tema del POT, pero la mayoría estamos de acuerdo en que no lo decrete y mucho menos lo decrete cuando estamos comiendo buñuelitos el 24 de diciembre o deseándonos el Año Nuevo. O el Día de los Inocentes. O el Día de los Inocentes. Y entonces, ¿ahí qué es lo que pasa, profesor Becker? Nosotros tenemos la oportunidad con este POT de construir un horizonte común. Usted ha leído y ha visto a Brunelleschi. Eso fue un punto de fuga. Usted lo cita constantemente. Cada vez que lo entrevisto, usted cita a Brunelleschi. Brunelleschi nos puso a girar este universo alrededor de un punto de fuga. Eso es un POT. Pero ese punto de fuga tiene que ser construido colectivamente. Y lamentablemente no fue así. Tenemos la oportunidad desde enero, todo el semestre, de irnos a los barrios. Y le digo a la alcaldesa, quien primero se pone la camiseta, se pone la 10, para construir colectivamente, para hacer del POT una herramienta de transformación pedagógica potente, es Diego Cancino. Pero entonces no lo decreta y nos vamos a los barrios a construir esa visión compartida. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Pues esa es la pregunta. Yo no soy alcalde. Cuando sea alcalde, lo vamos a hacer. Ah, usted quiere ser alcalde también. Claro. Ah, no, pues esa sí no la había. Entonces, como conclusión, continuamos con el POT. ¿Qué tiene vigencia? ¿Desde hace cuánto? 17 años de vigencia. O sea, que hay un atraso, porque la ciudad ha cambiado en 17 años. Sí, que pensarse la ciudad en 2021. Esa ciudad que se diseñó hace 17 años no es la misma que tenemos hoy. Pues es la que seguimos construyendo. Además, con la base del año 2000, porque la de 2004 fue una modificación pequeña, no fue estructural. Así es. No, entonces estamos en un problema. Pero no por no tener una norma actualizada, nos podemos dejar llevar por una norma que no esté a la altura de lo que necesita Bogotá. Entonces, esta propuesta era sin duda mejor que las pasadas, pero no era la mejor. Para Bogotá era la menos peor. Y no podemos seguir tomando decisiones frente a lo menos peor. Yo considero que debemos tener siempre lo mejor. Y en Bogotá ya se ha estudiado, se ha leído, hay gremios, hay organizaciones que le apuestan a una mejor ciudad. Este documento no lo traía. Pues muy claro. Y te quiero felicitarlos por la posición que ustedes asumieron. ¿Cómo es? Con la... Con la mordaza. Con la mordaza. Nos amordazaron. ¿Sí? ¿Quién lo amordazó? Mira, hay un principio fundamental. La bancada... La mayoría de la bancada. Adolfo Beck. Y es la libertad de expresión. La libertad de expresión es la base de la democracia. Entonces, a nosotros nos decían, de manera absolutamente artificial, que la ley de bancadas es lo que fortalece la democracia. Y entonces, a uno le aplican la ley de bancadas. Es como si uno está muy mal... Y que reducía la corrupción. Y que reducía la corrupción. Y entonces, hay dos cosas de un segundito, profesor Beck. Una, después o antes de la ley de bancadas, la corrupción en Colombia ha seguido igual. Pero lo otro es que ellos creen que al aplicar la ley de bancadas, entonces ya vamos a construir una ideología de bancadas. Sácame el favor. Entonces, yo tengo una novia, me comporto mal, todo está mal en esa relación. ¿Cómo se llama? Y me caso para mejorar la relación. No, el matrimonio no se decreta para decretar amor. El matrimonio es porque expresa el amor y quiere consolidar eso. Bastante poético y bastante rebuscada su comparación. Pero es absolutamente contundente. No se decreta el matrimonio. O EML, que es poeta como la... Ah, no, ahí sí. Ahí sí no puede ser. No se meta en eso, no se meta en eso. No, pero decretar la ley de bancadas y además callarnos y amordazarnos con el voto, que es nuestra máxima expresión. Yo tengo cuatro, pero eso en el Consejo. Y esa decisión del Partido Verde, yo sé que no me debo meter ahí, de pronto me cascan, como dicen popularmente, pero eso no se debió hacer. Eso es irrespetuoso con la bancada. Cerramos. Balance del año en Bogotá, de la administración. Lo mejor y lo peor de la administración. Lo peor, Adolfo, ha sido sin duda la arrogancia. Lo mejor. Que sacaron adelante el plan de vacunación. ¿El mejor funcionario? ¿El mejor funcionario de la administración? Es una buena pregunta. ¿No la tiene? ¿No tiene la respuesta? ¿No la tiene clara? No. ¿El peor? Luis Ernesto Gómez. Muy bien. Lo mejor y lo peor de la administración, doctor Emil Rojas. Bueno, la capacidad de movilización, aunque con errores, de poder ir y asumir el costo de llevarle plata, mercado y comida a los más necesitados. Eso fue excelente. Lo peor, la seguridad. Bogotá está insegura en cada esquina. Lo dice el concejal de la seguridad. Insegura totalmente. Lo dice el concejal de la seguridad. Deme una sola fórmula para superar ese tema en Bogotá. Lo primero que hay que hacer, no es fórmula, porque aquí no hay fórmulas mágicas, pero la primera cosa que hay que hacer es tener una política clara de seguridad que la doctora Claudia López no tiene. Perfecto. Lo mejor y lo peor de la administración, doctor Diego Cancino. ¡Escúseme! Concejal Diego Cancino, si no ha adquirido el doctorado en la Universidad Nacional, él sigue los pasos de Mocos y todavía no ha adquirido el doctorado. Estoy de acuerdo. Lo mejor, yo creo que el sistema distrital de cuidado no es a su cabalidad un sistema distrital de cuidado, pero ha habido muchos avances y es una política pública muy audaz que favorece los derechos de las mujeres y estas manzanas del cuidado, uno va y se emociona porque realmente sí cambia la vida de las mujeres. Lo peor sin lugar a dudas es que en este año la vida de esta ciudad no se valoró como se debe valorar. Bogotá tiene una tradición impresionante en donde ha cuidado la vida y este año realmente se maltrató en varios sentidos. La tasa de homicidios subió y subió constantemente y eso nos preocupa y nosotros necesitamos hacer un acuerdo colectivo para no matarnos. Perfecto. ¿Usted maneja un tema que es el de los abusos de la policía? ¿Usted cree que ese borrador, esa reforma que circula en el Congreso llena ese vacío de los ciudadanos? No, no modifica y no es una reforma estructural y se lo dijimos a Eduard Rodríguez, tiene avances, hay que reconocer que tiene avances, tiene sanciones, pero no son reformas estructurales, el fuero penal militar sigue, no se construye colectivamente una policía antimotines, los traslados por protección siguen siendo una herramienta donde se puede generar tortura, violación y desaparición forzada como se están usando hoy en día. Entonces no pasa nada con esa reforma, entre comillas. No, lo que hay que hacer es coger esa wikilei que nosotros radicamos y que construimos colectivamente y que tenemos más de 70 mil firmas y que construimos con organizaciones y que sí es una reforma estructural. El próximo año, noticias, y se lo damos al gran debate, vamos a hacer una reforma legislativa popular con más de un millón y medio de firmas para exigirle al Congreso que haya esa reforma. ¿Usted sí defiende a la policía? Yo defiendo a la policía. Sí. Yo soy un defensor de la policía acérrimo, por eso le digo que no viole derechos humanos porque queremos una policía admirable. Comparto que el proyecto de ley no soluciona el fondo y segundo, yo defiendo a la policía pero sí le he exigido siempre también que den resultados de las investigaciones porque una manzana podrida no puede generar la imagen que está apareciendo hoy de una policía corrupta. Eso no es cierto. Cerramos. ¿Qué espera usted de Bogotá en el 2022? Pues uno, que hayan unas elecciones que ayuden a mejorar las condiciones de la ciudad tanto en la Cámara como en el Senado y lo segundo, que la administración traiga una nueva versión del Plan de Ordenamiento Territorial frente a todas las mejoras como las que menciona el concejal Emel, Cancino, casi todos los concejales radicamos para poder tener un diálogo y esa visión común sobre la cual se está planteando para tener el mejor pot posible. ¿Usted sigue con Sergio Jardo para la presidencia? Claro que sí. ¿En la Congreso? Mauricio Toro a la Cámara de Representantes y al Senado estamos evaluando. Está Juan Carlos Flores exconcejal, gran candidato, Iván Marulanda quien ha sido un excelente senador. Está dudando. Usted era el gran amigo de Juan Carlos Flores y trabajó con él. Está dudando. No, acompañando a las candidaturas. No, no dude. No dude en ese aspecto porque eso sí es mortal. ¿Usted para presidencia con quién está? Hoy con Diosmilton Rodríguez que es nuestro candidato inicial. Si el doctor Ricardo Arias va miraremos cómo acompañamos también. A la Cámara por Bogotá estamos con el doctor David Cote y a Senado hay varios senadores con los que vamos a ayudar políticamente. Pues hay que hacer una gran reforma política porque aspiran a señalar dos candidatos en cada territorio. Hay que hacer una gran reforma política porque eso es lo que estoy viendo acá. No se comprometen. No, compromiso hay. No, compromiso hay. No, hay compromiso y son de mi partido pero es que nosotros particularmente y se lo digo tranquilamente en el caso puntual nuestro en Bogotá hay una persona que se llama Lorena Ríos que es de las Secretas de Asambleas de Dios que es una mujer que ha trabajado por la libertad de culto en Colombia incansable. ¿Cómo no ayudarla? ¿Cómo no ayudar por ejemplo a Carlos Acosta que es representante de la Cámara actual que va a candidato a Senado y que ha hecho una labor con los niños? ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no ayudar? Su aspiración es a votar por tres candidatos para cada candidato. No, ¿cómo no ayudar? ¿Cómo no ayudar? Tenemos 100 candidatos Adolfo ¿Cómo no poder a tres candidatos al Senado nuestro y hay excelentes candidatos y chingados. Muy bien doctor Cancino ¿y usted para presidencia? Estoy pensando mi voto mi primera aproximación es Francia Márquez Es una mujer afro del Cauca ambientalista ¿Para Congreso? Fantástica ¿Qué es la chiva? Cámara por Bogotá Catherine Miranda la cabeza de lista del verde ¿Y Senado? Víctor Moreno un afro del norte del Cauca jugado por la paz víctima del conflicto armado y que seguro cuando llegue al Senado va a ser una representación de la Colombia profunda Para usted Feliz Navidad y muchos éxitos Igualmente Para el 2022 todas las bendiciones Gracias por venir Aquí estaremos cuando nos inviten Frase final Con toda Frase final La seguridad primero Mis mejores deseos para el 2022 Una Feliz Navidad un próspero año para usted y que ojalá no le hagan inocentadas el 28 Sí, que no vayan a firmar el Poder el 28 Por ejemplo Que no van a traer un tarjetón donde a uno le entre las posibilidades Eso es una inocentada Eso es una inocentada Qué grato verlos Usted sabe cuánto lo aprecio Feliz Navidad Feliz Navidad Profesor Beck Feliz Años Un feliz renacimiento Eh, me gusta Me gusta Primero la seguridad Primero la seguridad Gracias por venir Doctor Martín Rivera Gracias por venir Concejal Emel Rojas Gracias por venir Concejal Diego Calcino Y a ustedes muy amables por su atención Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video